La Virgen bajó a la paz, sus blancas manos al río, el sol se quedó eclisado, la luna se ha oscurecido. La Virgen bajó a la paz, sus blancas manos al río, el sol se quedó yclisado, la luna 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 se quedó yclisado. La Virgen bajó a la paz, sus blancas manos al río, el sol se quedó yclisado, la luna 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 se quedó yclisado.